No solamente marzo es el mes de la mujer, hay que hablarlo todos los meses, todos los días para seguir trabajando en pro de la igualdad y sobre todo, en este caso yo diría a traguito a traguito construir ese puente para otras mujeres. ¡Hola mexicanos! Bienvenidos nuevamente a un nuevo video a este canal. Yo soy Yvette, mejor conocida en este mundo digital como mexicana. Bienvenidos de verdad, y como pues ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a destapar, probar y hablar de Impetuosa 2022. Este, diría yo, proyecto tan chingón, del cual este año pues seguí formando parte, del cual estuve apoyando y colaborando en distintas áreas, y pues del cual me da mucho orgullo decir, une dos de mis pasiones tremendas que son, una de ellas, la cerveza, y la otra pasión, el impacto. Yo no les voy a hacer esta introducción más larga, acompáñenme a destapar esta increíble cerveza y a platicar de Proyecto Impetuosa. Bueno, en lo que me sirvo mi cerveza, aquí les voy a dejar el 360 de la latita, que de verdad, cada año, la ilustración, la etiqueta, cada año es espectacular, y este año me encantó porque amo el rojo, me encanta el rojo, y la ilustración quedó espectacular, hecha por una talentosa artista mexicana, Moon Venture, ahí voy a dejar la etiquetada aquí, de todos modos, en la cajita de comentarios la voy a dejar linkeada, para que vayan a conocer su espectacular trabajo, de verdad. Les decía, este es un vaso o una copa especial para un tipo de cerveza, o un estilo de cerveza, para potenciar, repito, todos los aromas y todo el perfil que trae, y es una copa especial para el estilo IPA o IPA, como ustedes lo conozcan. Impetuosa nació en el 2020, a través de una iniciativa impulsada por Cervecería de Colima, donde precisamente se buscara una, producir una cerveza y una colaboración a nivel nacional de distintas mujeres en la industria cervecera, pues precisamente para hablar de todos estos roles de la equidad de género, de la igualdad y todo eso, y sobre todo las situaciones que se viven mucho en una industria que aún sigue siendo tan misógina, tan machista, y tan nociva para muchas de nosotras las mujeres, ¿no? Y la cocinan como más o menos en febrero, para que se estrene en marzo, justamente, pues alrededor del 8 de marzo, que se hagan los destapes, que se haga, se dé a conocer esta cerveza. Sobre todo, pues algo que se hace mucho con Impetuosa es precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, se busca visibilizar el rol de las mujeres en esta industria cervecera, y no, no sosegarlo, no sobajarlo a que no. Que las mujeres no pueden estar en esta industria, porque es de industria de hombres, porque las mujeres no saben de cerveza, porque no tienen la fuerza física siquiera para cargar un costal de malta o lo que sea. Entonces creo que también es una parte de hacer, pues de poner sobre la agenda estos temas. Y bueno, proyecto Impetuosa no es únicamente vamos a cocinar una cerveza, la vendemos y ya. Es un proyecto integral donde se organizan distintas actividades, y hay distintas comisiones que se encargan, pues de todos los temas. Hay una comisión de cocción, hay una comisión de distribución, hay una comisión que se encarga precisamente de buscar los patrocinios, hay una comisión que se encarga precisamente de, pues la comercialización de este producto, del marketing, del diseño, de todo. Y una comisión en la que yo participé fue el área de actividades, donde se organizaron distintas pláticas y talleres en el canal de YouTube de Impetuosa. Aquí se los voy a dejar para que vayan a verlo, vayan a nutrirse, empaparse un poquito de conocimiento, porque de verdad cada charla, cada foro que ha existido todos los años, pues ha venido cargado con una serie de conocimiento y una serie de cuestionamiento también. Este año estuvo enfocado en la sanación ancestral, la agenda 2030 y el reconocimiento, o mejor dicho, el reconocimiento de las emociones y los cuerpos. Pero cada año se busca que en marzo, precisamente, pues una vez a la semana tengamos un panel de invitadas o especialistas en el tema del cual vayamos a tocar, y pues que se hagan estos foros, estos espacios, repito, seguros, donde podamos hablar de estos temas y sobre todo, pues podamos compartir o dejar una semillita, repito, pues que nos vengan a cuestionar muchas de las cosas, hábitos, privilegios, todo lo que tengamos aquí en la cabecita. Las mujeres en la industria cervecera, pues lo que buscamos es estar poniendo en la agenda o sobre la mesa, pues precisamente esa visibilidad de que existimos, de que ahí estamos, y de que sobre todo, pues vamos construyendo redes de apoyo, redes de colaboración, donde buscamos que muchas más mujeres se sigan profesionalizando. Se busca con esta cerveza, primero, hacer visible a las mujeres que trabajan dentro de la industria cervecera, y segundo, apoyar a otras mujeres en distintas cuestiones de vulnerabilidad o de necesidad que tengan otras mujeres dentro de otras industrias. Entonces, para mí es un gusto, un placer, pues ser parte del proyecto Impetosa. De verdad, prueben Impetosa 2022. ¿Qué? ¡Qué belleza! Creo que también hace falta mucha visibilización de lo que están haciendo las mujeres aquí en la industria cervecera. Y sobre todo derribar esos mitos, esos mitos que dicen que las mujeres no se pueden juntar, que juntas midifuntas o esas cosas que, estas pendejadas que dice la gente, porque en realidad no. Hay muchas, muchas mujeres trabajando en distintas áreas de la industria cervecera, no todas están en el área de cocción o de preparación, son maestras cerveceras, sino que están en el área de administración, de comercialización, de ventas, de marketing, de promoción. También, pues están dentro de las áreas específicas para cocinar una cerveza. Entonces, hay que poder hablar de estos temas y decir, claro, las mujeres ahí estamos, y estamos tomando la batuta para, precisamente, trazando el camino para que otras mujeres, cuando lleguen a la industria cervecera, pues encuentren un espacio seguro, sobre todo. Yo podría decir que Impetosa para mí es un espacio seguro, es un espacio donde puedo expresarme, donde puedo aportar, precisamente, con ideas. Yo no cocino cerveza, no sé hacer cerveza, no soy profesional en la industria cervecera, porque no tengo un título o un certificado que me certifique que sé de cerveza. Pero sí puedo decir que soy una apasionada, una entusiasta de esta industria. Una de mis frases favoritas es, seamos puentes en un mundo lleno de muros, y a mí eso me gusta de Impetosa, que es un puente para muchas otras mujeres en la industria cervecera. Y bueno, como les decía hace ratito, Impetosa es una cerveza con mucho impacto. Cada año se cocina una cerveza distinta, cada año se hace una cocción, se hace en otro espacio distinto, y cada año ha ido creciendo. En 2020 se realizó una Hopi Lager con la participación de más de 40 mujeres, esto se realizó, repito, en Cervecería de Colima. En 2021, por la pandemia y toda la situación que estábamos viviendo, se realizó una cocción dividida en distintas sedes, distintas cervecerías, se hizo en 6 cervecerías distintas, se cocinó un estilo English Porter, y participaron más de 120 mujeres de 50 cervecerías distintas, y de 4 colectivos de mujeres cerveceras. Y este año, la cocción se realizó en cervecería Cielito Lindo, en Guadalajara, se cocinó una Session IPA, o Session IPA, participaron más de 175 mujeres de 83 cervecerías distintas, y de 9 colectivos de mujeres cerveceras. Algo que quiero dejar, pues bien claro, es que hay que visibilizar, las mujeres ahí estamos en la industria cervecera, es cosa, si te gusta la cerveza, si te quieres, y si tú dices, es que me gustaría trabajar, o aprender más de cerveza, o conocer más de esta industria, pero no sé dónde meterme, busca de verdad, pues muchos de estos colectivos que están aquí, muchas cervecerías, pues también te puedes acercar a ver qué puedes hacer. La realidad es que, pues hay que, repito, como dije hace ratito, hay que derrumbar esos muros, y hay que construir puentes para otras mujeres en la industria. Hay muchos colectivos, ahorita los que se me vienen a la mente, son Proyecto Impetosa, claro, Adelita Cerveceras Mexicanas, Mujeres Catadoras de Cerveza, Vacantes Club, que está en la frontera, bueno, en el norte, ay, no recuerdo cuál otro, se me fueron los nombres, se me fueron, pero hay varios colectivos de mujeres en la industria cervecera, que repito, pueden estar en distintas áreas, y dónde te puedes unir, te puedes sumar, si tú tienes esta inquietud, o te gusta la cerveza, o quieres conocer más de esta industria también, ¿no? Bueno, repito, Impetosa es un proyecto de colaboración, de alianzas, de conocimiento, y sobre todo, pues, que impulsa precisamente el ímpetu de todas las mujeres que trabajamos, que somos parte de esta industria en distintas áreas, y de las cuales buscamos ser puentes para otras mujeres dentro de otros espacios. Como te dije hace ratito, todas las ganancias que genera la venta de Impetosa año con año se destinan a distintas organizaciones civiles, fundaciones y asociaciones que trabajan en pro de la mujer mexicana. Puedes visitar impetosa.com.mx para conocer más del trabajo que se ha hecho, y sobre todo, pues, para saber cómo puedes aportar, si tú quieres aportar de una o de otra forma, pues, súmate. Y este proyecto, sin duda, no sería posible sin, pues, las alianzas o la colaboración de muchos de los patrocinadores. Aquí te voy a bajar la lista de los patrocinadores que fueron de este año. Aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por visibilizar, aún faltan muchas barreras por derrumbar, tanto en esta industria como en muchas otras más. Pero yo creo que si con una cerveza podemos seguir apoyando, no solamente a las mujeres en la industria cervecera, a la equidad, al empoderamiento, al conocimiento, a lo que sea, sino a otras industrias donde también otras mujeres, pues, sufren otro tipo de situaciones. Creo que ya estamos poniendo un piquito de arena para precisamente contrarrestar estas desigualdades. Y bueno, como les conté, yo estuve en el destape de Impetosa este año en The Beard Gate, junto con las Adelitas Cerveceras y Proyecto Impetosa, aquí en la Ciudad de México. Estuvo súper increíble. La realidad es que yo diría que es algo que te llena de emoción, que te llena de ímpetu, te llena de... te aviva. Es una llamita que te aviva ese fuego que todas las mujeres llevamos dentro. Y sobre todo, pues, un fuego que se busca compartir, un fuego que buscamos... que se comparta con otras mujeres precisamente para su fortalecimiento en distintas áreas. Y bueno, pues, espero que no se te haya hecho muy largo este video. que, sobre todo, te haya despertado la curiosidad y que haya despertado ese fueguito que llevas dentro para apoyar, pues, proyectos chingones como Proyecto Impetosa. Aquí en la cajita del video les voy a dejar el link para que ustedes encuentren Impetosa este año porque en cada compra que ustedes hacen apoyan a otras organizaciones y asociaciones civiles que trabajan en pro de la mujer mexicana. Si te gustó este video, no olvides dejar tu manita arriba, suscribirte al canal si aún no te suscribes y activar la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba video porque luego no avisa y, pues, no te enteras. Pero aquí estaré, si no, cada semana, cada 15 días subiendo un video nuevo. Espero que te gusten de verdad. Si te gustó este contenido, no dejes de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Soy Mexicana en todas las redes sociales. Y, de verdad, te mando muchos zapapachos. Gracias por apoyar estos videos. Los hago con mucho cariño, con mucho ímpetu. Y, sobre todo, lo voy a repetir porque hay que ser puentes en este mundo lleno de muros. Saludcita, yo soy Bet y nos vemos en un próximo video.